Estado, lo que ha dicho Protección Civil con respecto a este evento de norte, también es importante destacar que esta alerta gris ante los vientos fuertes está activa por el intenso oleaje que puede derivarse de este evento de norte en la costa veracruzana. Son olas de aproximadamente 3 a 6 metros de altura en proximidades de la costa, por lo tanto se recuerda a la población a no arriesgarse a nadar o realizar actividades de riesgo en el mar, no salir a navegar o pescar y asegurar la embarcación. El puerto de Veracruz, en la Bahía Norte y la Bahía Sur están cerrados a la navegación menor y mayor, así que está cerrado el puerto a todo tipo de navegación por este evento de norte. Y estos son algunos de los efectos que ha ocasionado, aparte de estos apagones, el frente frío número 41. Las rachas de los vientos del norte provocaron la caída del cristal de una ventana de un hotel ubicado en el boulevard Manuel Ávila Camacho, en el fraccionamiento costa verde del municipio de Boca del Río. El pronóstico advirtió que la fuerza de los vientos alcanzarían velocidades sostenidas de 80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Protección Civil Municipal de Boca del Río precisó que la caída del vidrio no provocó personas lesionadas. Las playas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fueron cerradas a los bañistas, al tiempo que la navegación menor y mayor fueron suspendidas a todo tipo de embarcaciones. Tres baños móviles colocados para los desfiles del carnaval en la Plaza del Migrante de la Ciudad de Veracruz fueron derribados por la fuerza de los vientos, mientras que otro más fue derribado en la Plaza de la Marina Mercante, a un costado de la playa Regatas de la Ciudad de Veracruz, al tiempo que algunos restos de templetes y hasta de una nevera fueron proyectados por la fuerza de los vientos. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa.